Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Ajax con GQuery utilizando Dreamweaver CC que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, luego de hacer los test respectivos correspondientes a nuestra segunda galería entonces pasamos a la recta final de nuestro curso que es utilizar el Ajax en una aplicación junto con el GQuery Entonces vamos a crearnos en base al archivo test que es nuestro archivo base Este sería el test 15 y en esta oportunidad vamos a analizar como podemos utilizar plugins de terceros para bordear y redondear las zonas de un rectángulo, las esquinas de un rectángulo Por lo general, bien sabes que el div es un rectángulo cuando lo rellenamos con color pero podemos darle un efecto que queramos con un plugin de terceros Veamos aquí en el Firefox en gquery.malsup.com.com.com.com.com un plugin que fue originalmente escrito por Dave Methvin cuya última versión se encuentra disponible acá gquery.malsup.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com algunas versiones previas a este plugin ya no funcionan ok, pero esta es la versión más reciente y puedes ver aquí todos los ejemplos que él te coloca para poderle dar efectos a los bordes, a los cantos de cada cuadrito que vamos a colocar en la pantalla este se ve muy bien nosotros lo que vamos a hacer es darle el efecto este de redondeo redondear estos bordes así como esta, como este que ves aquí muy bien así ok pero utilizando píxeles lo que tenemos que hacer es llevarnos nuestro gquery corner gs descargarlo acá o lo puedes descargar de nuestra web que te lo voy a poner como herramienta y lo vas a grabar en la sección js de nuestro proyecto aquí tengo yo otro que es el gquery mask input que lo vamos a ver en el video final pero aquí tenemos el gquery.corner.js listo para utilizar en la plantilla vamos entonces a comenzar con lo que será nuestro div y vamos a colocarnos acá dentro del body vamos a insertar un div aquí a la clase vamos a llamar encabezado encabezado nueva regla css punto encabezado le voy a dar a aceptar en el tipo voy a colocar acá color blanco color blanco numeral fff 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 en el fondo me sirve un numeral 33 33 33 33 como un negro pero mas clarito casi gris luego aquí en bloque text align center en cuadro en el width vamos a colocarle un 780 píxeles en el width total acá en el padding vamos a colocarle 150 píxeles en el top y en el bottom y aquí vamos en el margin auto para todos al borde sólido 3 píxeles y aquí un colorcito azul que sería el numeral 000099 ahí lo tenemos le damos a aplicar aquí vemos que se crea el estilo pero nos falta el div vamos a darle a aceptar aceptar y aquí tenemos el div entonces aquí debería salirnos en la vista del diseño aquí lo tenemos esto es lo que vamos a ver el borde es de 3 píxeles casi no se distingue bien pero vamos a hacer algo vamos a visualizarlo en firefox ahí lo tenemos ahí lo tenemos vamos a cerrar acá y este borde es color azul lo que pasa es que con el negro tiende a ocultarse un poco esto es negro y el contenido es blanco vamos a cambiar este contenido por un h1 acá en código vamos a cambiar este contenido y lo colocamos en un h1 y con algo que identifique que es lo que vamos a hacer h1 y cierro aquí con h1 vamos a repasar aquí encabezado la clase tiene color numeral fff 6 veces f blanco background color numeral 6 veces 3 negro text align center margin auto width 780 píxeles padding top 150 píxeles padding bottom 150 píxeles y border 3 píxeles sólido y azul 000099 entonces vamos a ingresar aquí un texto que diga algo como redondear a ver redondear bordes con plugins de terceros listo debería salir exactamente más amplio redondear bordes con plugins de terceros ahora vamos a ver como se redondea en realidad utilizando el plugin primero tenemos que hacer la llamada al plugin lo hacemos aquí arriba script vamos a hacer algo mejor vamos a traernos una copia de esto lo pegamos acá abajo y aquí nos traemos aquí en examinar a el jquery corner ahí lo tenemos ahí lo tenemos entonces aquí con el dollar document punto ready function que hace que el DOM ya este activo vamos entonces a llamarlo de la siguiente manera dollar abro paréntesis y voy a llamar así mira div punto encabezado así lo voy a llamar entonces aquí le colocamos corner ve que aquí no va a estar disponible pero de todas maneras esta es la función que vamos a llamar y le vamos a colocar 20 píxeles punto y coma guardamos y vamos a ver el resultado revisamos y vemos que él bordeó cada una de las esquinas las redondeó ok redondeó los bordes de las esquinas con un plugin de terceros ahora suponte que yo quiero nada más que aparezcan los bordes en la parte de arriba yo le digo 20 píxeles espacio top vamos a ver y bien nota que se está mostrando arriba y no abajo vamos a cambiarlo ahora en vez de top que sea bottom allí lo tenemos entonces bueno con uno puedes hacer la parte de arriba el encabezado y con otro puedes hacer la parte del pie de página de hecho vamos a hacerlo ok vamos a dejar aquí top y ahora nos vamos a copiar otro div acá bien entonces aquí tenemos ambos divs como tiene el mismo nombre vamos a cambiarle aquí el nombre de la clase voy a colocarle aquí pie página y bueno y bueno nos creamos una clase nueva con las mismas características pie página pie página pie página entonces entonces acá lo que hacemos es que copiamos y en vez de colocarle un top le colocamos un bottom y este sería div punto pie página bottom guardamos vamos a ver cómo quedó el final así ok entonces bueno si ven aquí lo tienes la parte de redondear bordes con plugins de tercero vamos a ver en el video número 22 de una vez vamos a realizar lo que será nuestro proyecto final y luego en un último video un video extra veremos como podemos utilizar las máscaras con el plugin de GQuery que ves aquí no? el masquet input ok nos veremos en el video número 22 de esta serie un abrazo y hasta entonces vamos a ver gracias ¡Gracias!